Hola amigos de Ponte Hexa con Ovarios, yo soy Samuel Torres y hoy les voy a platicar sobre los colores que vendrán para el otoño y el invierno. El otoño y el invierno en el entorno son fríos, entonces encontramos colores que van desde los naranjas apagados, cafés, tabacos, hasta los verdes y azules. Así será la ropa de esta temporada, entonces tú le tienes que colocar elementos que vibren más. Los colores pop, como el verde, el naranja, el azul y el rojo, son elementos que le pueden dar vida a tu vestimenta de invierno. Si tu abrigo es un abrigo gris, ponte una pañoleta roja, una bufanda roja para darle un brinquito de más color. Si tu traje es azul, vas a utilizar en un evento muy formal un traje azul, un traje gris, siempre un toquecito de algo amarillo, un verde, para que se vea que hay vida dentro de ti, dentro de esa temporada invernal. Los cabellos serán recogidos, muy naturales, y en los hombres, raya al lado, muy al estilo de los veintes para los dos, en un estilo clásico, vintage, pero muy contemporáneo. Muchas gracias. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. Cuninadiña. ¡Cgery! ¡C fifty-quarters – ¡Bú dunno! ¡Cállate! ¡Os no! ¡Kállate! ¡Suscríbete! ¡Gérale! Putz vídeos. Gracias.